Sé que no me amas Sé que no me amas Sé que no me amas Que me estás engañando Me despierto por la mañana Tú no estás a mi lado Eso mismo me ha pasado a mí Por confiar en el amor No se acuerda más de mí Porque tiene un nuevo amor Eso mismo me ha pasado a mí Por confiar en el amor No se acuerda más de mí Porque tiene un nuevo amor Si tienes amor en nuevo Ven a mí y cuéntame Que yo sabré comprender Pues también sabré perder Pero si son amores pasajeros Tienes que tener mucho cuidado Porque te puedes ver Porque te puedes ver Con el corazón muy destrozado Eso mismo me ha pasado a mí Por confiar en el amor No se acuerda más de mí Porque tiene un nuevo amor Eso mismo me ha pasado a mí Por confiar en el amor No se acuerda más de mí Porque tiene un nuevo amor Porque tiene un nuevo amor Yo te estaré esperando Yo te estaré esperando Por los brazos muy abiertos Porque quiero estar contigo Y hacerte muy feliz Eso mismo me ha pasado a mí Por confiar en el amor No se acuerda más de mí Porque tiene un nuevo amor Eso mismo me ha pasado a mí Por confiar en el amor No se acuerda más de mí Porque tiene un nuevo amor Eso mismo me ha pasado a mí Por confiar en el amor No se acuerda más de mí Porque tiene un nuevo amor Eso mismo me ha pasado a mí Por confiar en el amor Por la muerte de ti